Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz mundial y bueno ahora les voy a hablar de el último modelo de Lamborghini el cual no es un en esta ocasión de lo que les voy a hablar a continuación no es uno de sus famosos automóviles deportivos sino más bien es un es un yate de lujo al igual que sus automóviles y que tiene una potencia de 2000 CV bueno se llama el nombre de este de este yate es Tecnomark for Lamborghini 63 y es una embarcación deportiva que presume de tanto diseños como de prestaciones y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno bueno la última bestia firmada por la por la por la firma automotriz italiana domiciliada en Santa Cata Bolognese es decir la compañía Lamborghini lleva por nombre SCV12 y es un hypercar destinado a los circuitos exclusivamente bueno su aerodinámica rendimiento y pasión por los automóviles no solo están presentes en toda la gama la marca sino que también también están lo están en otros productos alternativos que nunca van a pisar la carretera pues su medio natural también es el marino bueno el mejor ejemplo de esto se lo tiene con este yate deportivo que ayer ha visto la luz bueno se llama Tecnomark for Lamborghini 63 y es una obra de ingeniería que ha juntado a la compañía automotriz a la compañía automotriz automovili Lamborghini que como yo ya le dije tiene su domicilio está en Santa Cata Bolognese y de una y de una y de y la compañía de Italian Sea Group precisamente es una precisamente esta es una una un fabricante de embarcaciones motorizado italiano y bueno en un proyecto de los más llamativos que conmemora el año de crecimiento de esta compañía de esta compañía italiana el año 1963 disponible en edición ilimitada esta lujosa embarcación toma inspiración del modelo Cianca KKP37 dicho de otro modo el supercar híbrido que va a marcar el devenir de la de esta de esta firma automovilística y que tiene un total de de 19 metros de slora bueno su estética se caracteriza por una silueta deportiva con un aspecto vanguardista claramente orientado al mundo al mundo náutico bueno el casco y la superestructura creado a partir de una carcasa de alto rendimiento por ingenieros navales especializados en ciencias hidrodinámicas interpreta la línea de diseño de los de los de los de los automóviles Lamborghini Miura y Contash de las décadas de las décadas de 1960 y 1970 de una forma contemporánea además su capota que es rígida está inspirada en los roster de la firma automotriz aporta protección contra el sol y viento sin perder de vista al rendimiento aerodinámico y no hay que olvidarse de unas luces en prueba en forma de B que homenajean al concept car Lamborghini Terzo Milenio y al Cian FKP37 bueno bueno y además el primer ejemplar va a estar disponible a principios del próximo año el 2021 y bueno mientras que los clientes puedan elegir entre amplios colores exteriores y opciones de decoración el interior se ofrece en dos versiones que van que se pueden escoger entre una variada combinación de materiales las líneas limpias icónicas de la marca Lamborghini las formas hexagonales el motivo Y y los materiales están claramente incorporados en el diseño de este bote bueno junto a los colores y a los materiales totalmente personalizables procedentes de la división Ad Persoman de la compañía con domicilio en Santa Cata Boloñese bueno otros detalles destacados son un panel de instrumentación que interpreta el cockpit de un auto con un estilo náutico y bueno integrando completamente la navegación y todos los sistemas en control y tiene unos asientos deportivos y un volante terminados con fibra carbono así como el característico botón de encendido exactamente igual al utilizado en los automóviles de calle de la firma de esta firma automotriz italiana bueno como todo buen Lamborghini todo el protagonismo recae sobre un profulsor tipo B12 en esta ocasión son dos los motores que impulsan a este yate deportivo desarrollados por Mann recordemos que Mann es una filial del grupo Volkswagen y precisamente Lamborghini y Mann pertenecen a la mismísima Volkswagen y tiene nada menos que una potencia de 200 caballos gracias a su superesencia el Tecnomar Ford Lamborghini 63 alcanza los 60 nudos algo así como 111 kilómetros por hora por lo que es el producto más rápido de la flota de Tecnomar bueno además su construcción en fibra carbono lo coloca la clasificación de embarcaciones ultraligeras y tiene un peso y posee un peso de solamente 24 toneladas y con esto me despido adiós, camifuera, chao